Bueno, buenos días a todos. Mi nombre, como saben, es Nancy Pérez. Trabajo hace más de 20 años en el ámbito gubernamental, soy docente universitaria y en esta oportunidad me toca presentarles el tema de tesis seleccionado para mi maestría que trata sobre la vigilancia e inteligencia estratégica en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación, un estudio de caso de Argentina en los últimos 10 años. Básicamente, en primer lugar, me gustaría contarles lo que motivó a la investigación que tuvo que ver con la evolución mundial de estas temáticas. Me basé en criterios científicos, en evidencia empírica y antecedentes previos recolectados antes de determinar qué tema iba a abordar en esta investigación. En primer lugar, me enfoqué en tres grandes países que empezaban a desarrollar estas temáticas desde tres perspectivas diferentes. Japón, España y Francia. Obviamente, Japón desde una perspectiva más empresarial en el cual las empresas empiezan a tener áreas dentro de su estructura organizacional para generar actividades de vigilancia e inteligencia previa a cualquier proceso de generar un producto o un servicio. Y cuentan con apoyo del gobierno, ahí puse algunas de las instituciones que colaboran desde el gobierno con incentivos para su implementación. En el caso de Francia, aunque existe una empresa emblemática en esta temática que tiene que ver con L'Oreal, una empresa que tiene una amplia área de vigilancia desarrollada, pero básicamente ellos lo aplican desde los centros de tecnología, de investigación, en donde la ciencia empieza a tener cierta aplicación de la vigilancia previo a cualquier proceso de investigación. Es decir, monitorear información a nivel mundial sobre una línea de investigación, si los grupos de investigación alcanzan para los desarrollos que tienen que realizar, y siempre brindando ciertos incentivos o apoyo económico para que se pueda desarrollar esta temática. En el caso de España, aunque hay empresas que lo desarrollan, pero básicamente se basa en que la vigilancia es aplicada en el ámbito universitario. Hay dos universidades emblemáticas, una tiene que ver con la Universidad de Cataluña, donde nace el mentor latino-iberoamericano de esta temática, que es Pérez Corsa, y la Universidad de Alicante, donde cuenta con un observatorio que todavía sigue trabajando en esta temática. En el caso de Estados Unidos, básicamente se basa la vigilancia en cuanto al desarrollo de bases académicas y con apoyo también del Estado en cuanto a incentivos, en esta oportunidad en un instituto llamado ISI. ¿Qué pasa en América Latina? La relación es totalmente diferente, aunque existen varios países, como acá en Humero, que ya vienen desarrollando la vigilancia y la inteligencia antes que Argentina, pero se ve en todo este desarrollo y esta búsqueda de información que hay un cierto vacío teórico en cuanto a cómo la vigilancia se aplica, no sólo en el ámbito de la ciencia, la tecnología e innovación, sino también en el ámbito gubernamental. Es ahí que surge mi interés para desarrollar esta tesis y básicamente conociendo a través de estas, empiezan a aparecer ciertos antecedentes o evidencia empírica que empieza a mostrar un caso nacional que muestra cómo toma la vigilancia como una política de ciencia y tecnología. Siguiente. En cuanto al trabajo de investigación presentado, propuesto, se basa en un problema de investigación, básicamente es la vigilancia e inteligencia estratégica en el campo de la ciencia y tecnología, entendiendo la ciencia y la tecnología como una riqueza de la sociedad contemporánea y indispensable para impulsar el desarrollo, tanto económico como social, dentro de un territorio. Este trabajo de investigación no sólo examinó, analizó, corroboró o rechazó en algunas instancias algunos conocimientos sobre un tema aún incipiente, no sólo en Argentina, sino en Latinoamérica. La idea con esta investigación es que genere un aporte de nuevos conocimientos, tanto a universidades, a gobiernos como a empresas, pero no sólo incrementar ya la información existente, sino también generar un nuevo conocimiento para este vacío teórico que planteo en cuanto al ámbito gubernamental. Para ello mostré algunas, muestro acá en estas filminas algunas preguntas disparadoras que llevaron a diferentes perspectivas dentro de la investigación, pero básicamente lo que quería afirmar es que esta investigación fue viable, tuvo sustento teórico, se basó en hechos reales, y fue solucionable mediante un proceso de investigación que a continuación voy a desarrollar. Siguiente. Obviamente este trabajo de investigación se basó en una hipótesis donde la vigilancia estratégica, la vigilancia y la inteligencia estratégica como política de ciencia y tecnología, fortalece a estas políticas, pero también como instrumento de la gestión tecnológica, colabora con las tomas de decisiones. También se definieron ciertos objetivos que básicamente lo que hacen es analizar los aportes que estas temáticas presentan, no sólo optimizando la toma de decisiones, sino también buscando soluciones posibles a problemas territoriales, tanto actuales como futuros. Siguiente. En cuanto a la presentación del trabajo de tesis, lo presenté en seis fases, una tiene que ver con el marco teórico, otra con el estudio de caso, y principalmente apunté al abordaje metodológico y relevamiento, que fue un pedido del jurado en las evaluaciones. También muestro algunos resultados alcanzados, algunas conclusiones y ciertas valoraciones personales. Cabe recordar que este diseño de investigación fue de tipo cualitativo y exploratorio, tiene un método de caso único en donde se trató de vincular la investigación con las buenas prácticas y se basaron en ciertos criterios de análisis. Siguiente. En cuanto al primer punto, ¿qué tiene que ver con el marco teórico? Bueno, el problema analizado se basó en ciertas perspectivas teóricas, en cuanto a políticas públicas de ciencia y tecnología, principalmente a nivel nacional, en la teoría de la gestión tecnológica, esta teoría surge en los años 80, las organizaciones empiezan a ver cierta necesidad de implementación de esta disciplina, como bien dice acá, para alcanzar excelencia científica, para participar en proyectos de investigación y para incrementar capacidades. Ahora bien, la gestión tecnológica no viene sola, viene acompañado de una cartera de instrumentos o herramientas que apoyan a la gestión tecnológica para la generación de políticas, para la generación de estrategias y procesos. En esta oportunidad elegí uno de los instrumentos que creo de mayor desarrollo en cuanto al rol de innovación, que tiene que ver con la vigilancia e inteligencia estratégica. Siguiente. Como bien se explicó en la tesis, se mostró evidencia empírica, sobre todo internacional, siendo que nacional hay muy poca, y básicamente lo que se plantea es que la vigilancia y la inteligencia tiene que ver con un esfuerzo sistematizado y organizado, a través de un proceso y una metodología para buscar información confiable, real, fidedigna, de diferentes entornos, entornos económicos, entornos sociales, entornos tecnológicos, que nos ayuden a encontrar oportunidades y amenazas, pero también que permitan fortalecer las tomas de decisiones, bajando los riesgos y anticipándose al cambio. Esta es una de las definiciones que más se encuadra con lo que yo quiero expresar dentro de mi tesis. Y en cuanto al proceso, obviamente lo que se plantea es un trabajo de una metodología en fases, en el cual se mira para atrás, 5 o 10 años, se releva información, información académica, información tecnológica, información de mercados, normativas, proyectos, se trae a LOI, se hace un análisis tanto cuántico como cualitativo, para con ello hacer una proyección a un futuro de corto plazo. Básicamente eso tiene que ver y fue expresado dentro de la tesis. Siguiente. En cuanto al estudio de caso planteado, me basé en un caso que fue el del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue creado por primera vez en el 2007. Anteriormente Argentina contaba con diferentes secretarías de Estado, secretarías de Ciencia y Tecnología, que pertenecían al Ministerio de Educación. Al crear un ministerio en el 2007, esto requiere que las autoridades empiecen a ver una nueva estructura organizacional, en la cual empiezan a solicitar, crear o generar nuevos programas con impacto territorial, en diferentes disciplinas. En ese momento, lo que nos plantean las autoridades, en cuanto a las entrevistas que se les hicieron, es que ellos pensaron, primero, fortalecer un programa que ya existía, que era un programa que tenía que ver con estudios a futuro, que era el área de perspectiva. Generar un nuevo programa, como ser un programa de propiedad intelectual y transferencia de conocimiento. Y, por último, generar un programa, primer programa gubernamental de vigilancia e inteligencia, básicamente como generador de insumos para generar políticas de Estado, para generar agendas de IMAX de Masí dentro del Ministerio, para generar insumos para el planeamiento estratégico formulado, y a su vez para apoyar estas nuevas disciplinas. Lo que plantean las autoridades, en las entrevistas realizadas, es que el programa fue básicamente creado para fortalecer las capacidades de diferentes actores del sistema científico-tecnológico, a nivel territorial, acerca de esta disciplina. Siguiente. En cuanto al abordaje metodológico del trabajo empírico, en este punto voy a desarrollar un poco más, que es lo que me pidió el jurado en sus evaluaciones. Entonces, básicamente me basé en el diseño de investigación, en los recursos y procedimientos utilizados. Un punto que cabe destacar, y que estuvo bastante consultado dentro de la tesis, fue el periodo elegido en la tesis. Yo planteo que es un estudio de caso de los últimos 10 años. La tesis fue entregada en el 2018, y el periodo que se eligió fue entre el 2007 y el 2017, por eso son 10 años. El 2007, porque fue la creación del Ministerio, 2017 se termina el relevamiento de las entrevistas, que ahora a continuación voy a explicar, y en el medio se pudieron evaluar, con diferencia de evidencia empírica, casos nacionales, casos internacionales, y la creación del Bintec. Básicamente, este abordaje metodológico tuvo un sustento de investigación que se dividió en tres fases. La primera fase tiene que ver con un relevamiento que nos ofrecieron las autoridades del Ministerio, que fue realizado en el 2009, un relevamiento que se hizo de capacidades de vigilancia e inteligencia a nivel nacional, antes de la creación del programa. A partir de ellos se utilizaron esos resultados para realizar otros fases. Otra fase que se realizó fue la inspección de registro, seguramente técnicas de revisión documental se utilizaron diversas, no solo como en un primer caso que mostré para elegir el tema que iba a desarrollar, sino también para ver otros autores y expertos que vengan trabajando en la temática. Esto se hizo en el 2016. Y luego, entre el 2016 y el 2017, se realizó la última fase, que es la fase de consultas a actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y expertos internacionales. Acá se utilizó un instrumento de investigación como las entrevistas semiestructuradas. Siguiente. Volviendo a la inspección de registros, esto sin querer se pudo ver en cuanto al aprendizaje sobre cierto respaldo normativo que yo no conocía en particular, en el cual se pudo ver el desarrollo de una evolución de estas normas desde la primera norma española que certificaba a empresas que realizaban actividades de vigilancia, como también a otros países que utilizaban esta norma a modo de guía. Pero surge un hito en cuanto a que en el 2017 se genera la primera norma nacional que certifica, no solo empresas, sino universidades, entes gubernamentales, consultoras, diferentes tipos de actores, las actividades que vienen realizando en el aspecto nacional. Esta norma fue creada entre IRAM, el Bintec, y otras instituciones, actores del sistema, como el INTA, el INTI, y otras, algunas empresas. Sin duda, esta norma permite que aquellos que quisieran realizar actividades en Argentina la utilizaron también como guía de seguir los pasos. Volviendo en cuanto a la parte de consultas de actores del sistema de ciencia y tecnología, tuvo tres partes. La primera parte se trató de, a la muestra, siguiente, se trató a la muestra de seleccionar, conversar con ellos, plantearles la amplitud, el alcance y el propósito de esta investigación para ver si aceptaban realizarla en las entrevistas. Una vez que aceptaron las entrevistas, se realizó un cuestionario de cinco preguntas abiertas basadas en dos ejes. Uno de los ejes, para saber el estado actual de la vigilancia y la inteligencia dentro de estas instituciones, en cuanto a dos aspectos, la disponibilidad de información y la necesidad de información en ese momento. Acuérdense que esto está hecho en el 2016 y 2017. Y luego, el conocimiento o participación del Bintec en cuanto a relacionado con esta institución. Una vez que tuviera este cuestionario realizado, lo que se hicieron son entrevistas, algunas presenciales y otras virtuales o telefónicas, y de esta manera se concretó con los entrevistados una agenda, fecha y horario para ser realizadas. Siguiente. En cuanto a la muestra seleccionada, y cabe destacar este punto que es importante de distinguir. Acuérdense que se tomó un relevamiento para la selección de instituciones, un relevamiento que se hizo en el 2019, en el 2009, el Ministerio hizo un relevamiento en el 2009 de ciertas instituciones que fueron un total de 64 instituciones. Eso se hizo en el 2009 y a partir de la muestra seleccionada quedaron 21 instituciones. Instituciones tanto nacionales como expertos internacionales. Acá pueden ver una lista de algunas de ellas en donde se dividieron entre 16 instituciones nacionales, entre universidades, entes gubernamentales y otras instituciones de actores del sistema y instituciones internacionales como países como Perú, Uruguay, España y México. ¿Cómo fue el criterio para bajar, para que la muestra sea 21 instituciones? Me basé principalmente en que haya casos dispersos territorialmente en cuanto a que haya más de un caso por región. Es decir, que haya casos que representen al NOA, al NEA, al sur, al litoral, etc. También me basé en que fueran casos que tuvieran, o que habían comenzado a generar nuevas áreas como por ejemplo el caso de la empresa Tenaris, nuevas áreas dentro de su estructura organizacional. Otras instituciones que ya estaban generando capacidades con apoyo del Bintec y los expertos internacionales seleccionados fueron expertos que no solo ya venían trabajando en casos territoriales en sus respectivos países, sino también que tenían relación con el Bintec realizando diferentes actividades o estudios. Siguiente. En cuanto a los resultados alcanzados y hago hincapié en esta parte que también el jurado me planteó en cuanto a la evaluación, básicamente a partir de los resultados datos relevados se pudo ver como dije antes dividido en dos ejes. En cuanto a la disposición de información de la institución se vio que del 25% utilizaba internet para acceder a esta información el 30% utilizaba bases de datos pero al ver la entrevista bases de datos me refiero solamente a la parte académica porque la parte tecnológica o los proyectos era información que desconocían el 20% utilizaba información que le proveía al Bintec el 13% comunicaciones informales y en esta oportunidad me falta el ítem del 12% que tiene que ver con otros casos acá se hizo como un cuadro comparativo en cuanto a disposición de información siguiente en cuanto dentro siguiendo dentro del eje 1 que habíamos planteado también se habló de otro aspecto que es la necesidad de información que estas instituciones relevadas tenían y básicamente acá se puede ver una tabla en donde se planteó más de una respuesta por institución en donde había una falta de necesidad de información en cuanto a conocimiento de actores que estaban realizando estas disciplinas a nivel país mucho desconocimiento de información tecnológica de forma de acceder a ella querían la necesidad de información de conocer incentivos o líneas de financiamiento internacionales o nacionales para implementar estas disciplinas dentro de sus instituciones información científica sobre grupos de investigación áreas de colaboración etcétera conocer un poco más sobre sectores estratégicos emergentes y productivos etcétera un poco acá lo que quise mostrar es como ellos a partir de la necesidad de información es que empiezan a ver la necesidad de instalar esta disciplina dentro de sus instituciones siguiente y en cuanto al segundo eje planteado en la relación de estos actores con el Bintec bueno acá se puede ver en las respuestas que hemos entrevistado recolectado básicamente el 30% plantea la necesidad de existir un sistema nacional de vigilancia e inteligencia en el territorio el 40% de adquirir más conocimiento sobre esta temática el 20% de que el Bintec transfiera conocimiento y genere nuevas buenas prácticas para trabajar entre diferentes actores el 5% la aplicación de estas disciplinas en la institución y otros para articular trabajos en conjunto con otras entre instituciones que estaban capacitándose o generando capacidades en estas temáticas el siguiente en estas dos filminas siguientes básicamente lo que hice es transcribir algunos párrafos de estas bueno el jurado me planteó que quería conocer algunos nombres y cargos de las personas entrevistadas como no puedo mostrarles todas las entrevistas lo que hice es transcribir algunos párrafos de estas entrevistas de algunos casos emblemáticos por ejemplo la responsable de un observatorio creado en la UTN de Tucumán luego el responsable del área de vigilancia e inteligencia adentro de la Universidad de Lomas de Zamora un director del ministerio el cual contó toda la experiencia y trayecto en cuanto a la confección de este nuevo programa nacional gubernamental y uno de los primeros casos de generar un área dentro del INTI que fue en Entre Ríos en la parte inferior van a encontrar que hay dos afirmaciones que me parecieron interesantes de volcar en esta presentación que fueron dos afirmaciones del jurado que realmente me parecieron interesantes por lo que plantean siguiente y en cuanto a esta filmina hice lo mismo transcribí y en cuanto a los expertos internacionales algunas frases que ellos plantearon en sus entrevistas básicamente el caso de la responsable de Tecnópolis que es esto es en la Ciudad de México una institución público-privada la coordinadora del observatorio de la Universidad de Alicante en España la directora en ese momento de la institución del ITP que es la institución de tecnología de producción como si fuera un ministerio de producción aquí en Perú y uno de los emblemáticos en cuanto a teóricos en temas de la teoría de la gestión tecnológica y en la aplicación de diferentes instrumentos como ser la vigilancia siempre recordando que estas transcripciones se sacaron de entrevistas que se hicieron entre el 2016 y 2017 a modo de conclusión siguiente a partir de la interpretación y análisis de los resultados recolectados se pudo lograr cumplir con los objetivos que se habían prefijado y a su vez los datos aportados y los hechos previos que fueron empíricamente evaluados permitieron verificar en forma positiva la hipótesis formulada dentro de los hallazgos logrados acá planteo algunos por ejemplo que a partir de la recopilación de antecedentes del Vintec dentro del marco de políticas de CTI se pudo ver que fue evolucionando en correr de los años y sigue en marcha pese a los cambios de gestión a su vez que el caso Vintec un primer programa gubernamental nacional es una experiencia innovadora innovadora en cuanto a lo organizacional sobre todo y que marca cierta diferencia con otros países de la región a partir de las entrevistas y diferentes opiniones variadas que se tuvo también se puede mostrar que la vigilancia como instrumento público permite generar diferentes beneficios en cuanto al aspecto territorial aumentando capacidades particularmente el programa tuvo cierto impacto en el territorio y básicamente sostienen estas políticas de CTI a su vez los actores también plantean con expectativas concretas que la vigilancia permite además la articulación de diferentes actores nacionales del territorio actores entendiéndose como actores en el ámbito universitario en el ámbito empresarial en el ámbito gubernamental y la promoción o el apoyo a un trabajo en red en todo el territorio siguiente y para concluir esta parte básicamente lo que sí no se pudo verificar que exista o que haya evidencia de un sistema nacional de vigilancia e inteligencia dentro del territorio y manifestaron varios actores que fueron entrevistados que este instrumento de políticas públicas permite a los actores además de generar capacidades de gestión básicamente en gestión de la innovación en bases territoriales y apoyar a la toma de decisiones que es uno de los objetivos que se plantea con la vigilancia y la inteligencia siguiente a modo para finalizar me gustó me interesaría dar ciertas valoraciones personales acerca de la investigación realizada sugerir algunos futuros caminos dentro del marco de la investigación en primer lugar algunas recomendaciones acciones primeras acciones propuestas que continúe la federalización de esta temática continuar con el rol pedagógico del estado pese a los cambios que se generen internamente generar referentes temáticos nacionales reforzar la institucionalidad de la vigilancia en el estado nacional desde generar recursos humanos económicos y tecnológicos generar un instrumento de promoción nacional para atender a las necesidades regionales en cuanto a la implementación de este instrumento en el territorio a su vez que la vigilancia de inteligencia permita trabajar con líneas de base líneas de ciencia y tecnología en temas relevantes en la actualidad se está trabajando por lo que sé en el tema de apoyar a diferentes estudios en cuanto a por ejemplo el COVID y interrelacionar actores porque esto va a evitar duplicar esfuerzos y recursos que muchas veces al trabajar en forma en red permite también apoyarse entre provincias para realizar diferentes trabajos en cuanto a líneas de futuras de investigación bueno obviamente continúo trabajando en este tema básicamente en una área de conocimiento dentro de las ciencias sociales y dentro de mi tesis doctoral lo que estoy tratando de demostrar es trabajar a la inteligencia estratégica como un motor para el fortalecimiento de capacidades de vinculación y transferencia dentro de la universidad y en cuanto a las limitaciones encontradas dentro del proceso de investigación hubo dos limitaciones claras una fue los tiempos en cuanto a las entrevistas sobre todo por tener diferentes expertos nacionales e internacionales en diferentes partes del territorio y la selección del tema que como creo que haber dicho anteriormente aún sigue siendo un tema incipiente no solo en Argentina sino también en toda Latinoamérica bueno desde ya con esta presentación siguiente agradezco el tiempo que han delegado dedicado a esta tesis y principalmente el apoyo de mi directora que fue incondicional desde el comienzo así que bueno quería dejar pasar este momento así que muchas gracias y quedo a disposición para las preguntas gracias Nancy por tu exposición le vamos a pedir a los jurados que vayan recuperando conexión el que primero quiera comenzar con las preguntas ahí está Hernán perfecto Hernán tenés el micrófono bloqueado ahí está buenísimo cuando quieras sí no bueno yo la verdad que ha sido muy clara Nancy viendo los los dictámenes anteriores veo que ha recorrido todas las observaciones que se habían que se habían hecho y también considero que bueno en su presentación ha hecho una una exposición clara sobre sobre el tema elegido y respecto al menos la observación que yo había hecho con respecto a las entrevistas bueno abordó la observación con algunas transcripciones que fue mencionando sobre las consultas realizadas que por lo que yo noté fueron entre 2016 y 2017 según había comentado por lo tanto bueno en lo personal por el momento no tengo mucho más que agregar me gustaría escuchar a los otros colegas bueno muchas gracias Hernán Darío Oscar bueno si yo hay algunas cuestiones que quisiera ¿cómo estás Nancy? buen día hola buen día te sobraron unos cuatro minutos y pico en la exposición suele ser al revés se nota que tenés muy buen manejo del tema como me consta cuando lo hemos conversado personalmente bueno muchas gracias vos hay unas preguntas cuando hablas de un vacío teórico voy a intentar generar un marco teórico y por ejemplo ¿cómo situarías en términos de producción de conocimiento tu trabajo? digamos hacia dónde lo mirarías hacia dónde ascribe o sea ahí hay una perspectiva teórica interesante sobre todo porque una cosa que noté entre tu primera y segunda versión de la tesis es que abandonaste la categoría sociedad de información y sociedad de conocimiento que a mí me parecían centrales digamos en relación a lo que es las cuestiones que provienen de la teoría de sistemas sobre todo en lo que es la teoría de la información o sea en el límite un sistema de información y un sistema de decisión son indistinguibles así es por eso me interesaría saber o sea cómo cómo articular el tema de los modos de producción de conocimiento en relación a esto sobre todo que yo creo por ahí lo nombrás de alguna forma pero no queda especificado en la tesis ¿no? Esa es una cuestión ¿qué pensás? que te vamos preguntando de a uno no sé Darío vos qué pensás al respecto vayamos haciendo alguna cuestión sobre la cuestión de método yo lo que estoy haciendo recorriendo es la forma en que presentó la tesis Nancy ¿no? la cuestión teórica la cuestión metodológica la cuestión de las conclusiones bueno a mí me parece voy a coincidir con las palabras de Hernán respecto de las mejoras y la capacidad que ha tenido Nancy para poder desplegar esta presentación yo tengo algunas preguntas algunas son las mismas que teníamos al principio y que fueron compartidas con Nancy al inicio de la tesis sobre la característica yo creo que ahí un poco en línea de lo que plantea Oscar hay algunas cosas que por ahí me gustaría discutir con ella y aprovechar este espacio para poder conversarlo también con los procurados en algún momento Nancy habla de una disciplina en realidad parece más una práctica que una disciplina y si es una disciplina no digamos la tesis no tuvo un recorrido un estado del arte de discusiones conceptuales más allá de lo novedoso que es el espacio y bueno nada ahí yo tengo alguna duda digamos si esto yo creo que no habría que plantear como que esta es una disciplina sino que esta es una práctica que puede tener distintas perspectivas desde distintos enfoques disciplinares no es que me estoy poniendo muy fino con esto pero me parece que eso también da cuenta al desencuentro que yo tuve con la tesis y que oportunamente le transmití a Nancy lo que no le quita valor todo lo contrario digamos todo lo contrario sino que simplemente eso sirve para iluminar una oportunidad si es que corresponde que este espacio tenga pueda ser construido como un espacio disciplinar por lo menos visto desde América Latina quizá digamos en el mundo anglosajón esto es un poco más recorrido y bueno habrá que ver yo conozco digamos los trabajos de Scorza y todos los esfuerzos que se han hecho sobre la perspectiva que podría ser una de las sublíneas que tiene el área que Nancy presenta pero bueno ahí esa es la primera cuestión y que creo que va en algún sentido se acopla con lo que acaba de plantear Oscar sobre si abandonar sociedad del conocimiento o no me parece también que fue adecuado que sirve en todo caso servirá para para ubicar la tesis en algún lugar pero que bueno este no es por ahí donde hay que transitar aparentemente la segunda cosa que me parece entonces una cosa es esto sobre si eso no es una disciplina adelanté mi posición me encantaría poder charlarlo mirándole a los ojos a Nancy para que podamos hablar de este asunto para mí es una práctica de gestión lo que realmente hace muy interesante que hayan esfuerzos de investigación sobre esta línea después el otro elemento que yo quería señalar tiene que ver con algo que está en la tesis al principio y que hoy Nancy lo plantea y ella o vos Nancy plantea mirando a vos Oscar me se quedó plantando me ha grabado vos en mi imagen ahí está ahora sí la veo a Nancy mirame a los ojos ahí estás qué difícil no bueno lo que en algún punto y esto es algo que me gustaría que vos respondas es cuál es el nuevo conocimiento que le generó tu tesis al programa o al ministerio vos planteás que tu tesis tiene como esa búsqueda de generar conocimiento nuevo para el programa y para el ministerio y no es muy no es muy claro para mí entonces te pido que me ayudes o por lo menos no fue claro en la presentación de la tesis te pido que me ayudes a ver responder esto bueno dónde está el valor lo nuevo del conocimiento que vos generaste con la tesis para tu para el programa o para el ministerio una cosa que quizás también este vale la pena señalar es que tiene que ver con este esta cosa de bueno a quienes entrevistaste quizás lo que hay que hacer es desde lo metodológico decir bueno ok hemos tomado un universo de personas que representan estas 21 instituciones hoy tampoco me quedó claro en tu presentación digamos este cuántos son digo cosas metodológicas bueno vimos estas personas este que son han sido o son clientes del programa Vintech este y y luego digamos y ahí va al punto el punto central esto tiene que ver con algún detalle que podría mejorar tu presentación es simplemente eso pero hay una hipótesis y es que la vinculación y la inteligencia estratégica fortalecen la política de la gestión esa es la hipótesis principal incluso creo que la tomaste o la planteaste hoy y llegas a algunas conclusiones al final diciendo bueno digamos muchos de estos personajes que hemos entrevistado reconocen utilizar al Vintech como una fuente de información lo que no queda claro es de qué manera esa información que el programa le brindó le terminó generando mayor competitividad o la posibilidad de identificar oportunidades y amenazas que es lo que el programa tiene entre otras cosas como objetivo ¿no? a lo que quiero ir es que me gustaría saber dónde vos crees que podés demostrar con tu trabajo que las actividades del Vintech terminaron fortaleciendo la política de la gestión en términos generales es una tesis que es absolutamente relevante que es muy adecuado que vos hayas hecho el esfuerzo para poder este codificar aprendizajes aprendizajes en la gestión que valoro mucho vos sabés que soy de los que hace y piensa a la vez y eso tiene un valor específico y que creo que vos estás en esa misma línea tenés esa manera de querer hacer y pensar a la vez este para mí tiene un valor extra y nada lo que hay que hacer para mí es ayudarte como sé que estás encarando el trabajo de doctorado muchas de las preguntas o cuestiones que van a aparecer acá debieran ayudarte a orientar el trabajo con el que vas o con el que estás haciendo tu trabajo de doctorado a pesar de que no es nuestra función nosotros queremos contribuir en esta instancia de la defensa de tesis también un poco más es el último esfuerzo que institucionalmente la maestría hace para ayudarte en el proceso de aprendizaje no es solamente una evaluación la que está sucediendo ahora sino que también tiene que nutrirte de preguntas interrogantes sensaciones experiencias que te construyan a vos y que construyan el camino que ayuden a construir el camino que vos imaginas creo que ahí cerré algunas cosas perdón sí en sintonía un poco con lo que dice Darío esto como instancia pedagógica no es una cuestión solamente evaluativa sino el hecho que se convierte en un intercambio en el cual podamos hacer algún tipo de aporte de alguna de nuestra práctica lejana a la experiencia que tenés Nancy simplemente la cuestión como metodólogo que soy una cosa que me interesa es que las cosas queden claras y que no haya dudas sobre cuestiones de incrementación en lo que es un proceso de reacción de un trabajo de tesis por ahí digamos en vez de plantearte una hipótesis usted plantea una pregunta y nos evitamos toda esta conversación a lo mejor pero bueno al margen de eso reforzar bien el marco teórico implica una secuencia que necesariamente deposita en una cuestión metodológica y por ejemplo la cuestión de la forma en la presentación de la metodología es central yo me acuerdo que yo Sara siempre me decía trata de evitar caer en la trampa metodológica pero bueno el hecho es el siguiente simplemente me hubiese gustado ver el cuestionario de las preguntas por ejemplo que hubieras metido con una anexo en tu tesis así de simple pero dentro de la tesis estaban las preguntas las cinco preguntas que se basaban está bien las cambiaste las vi cuando las incorporaste y después como para hacer por ejemplo cómo se detectan o emergenen categorías que puedan aportar a tu trabajo digamos eso es un cruce importante de la evaluación que se hace de la entrevista en profundidad que a lo mejor para la vista de un jurado es distinta a la que podés hacer vos y eso también redunda en un aporte que te podamos hacer en decir oh mira no sé si te ocurrió pensar en tal cosa a partir de lo que te dijeron esta gente e incluso cruzando cuál es la experiencia que puede tener alguien que está en la gestión dentro del ámbito académico y alguien que está digamos en el ejecutivo por ejemplo o sea la diferencia entre una secretaría de investigación de una universidad y de un ministerio son perspectivas distintas que a veces ayudan a este tipo de categorías a ver o a esperar cómo van a ser más o menos las posiciones que van a tener entonces voy a decir ah era esperable que te dijera esto por esto por esto y por esto pero bien y no bueno el resto nada más como dijeron los compañeros veo que fue un esfuerzo terrible imagino haber pasado de una primera versión a una segunda versión veo que has puesto todo tu apoyo en tratar de superar estas instancias y bueno me parece que es importante sobre todo en este camino que estás recorriendo hacia tu doctorado que te vayan comparando estas miradas estas posiciones y que a veces te podés parar con algún jurado que sea un poco digamos rompe o quisquilloso sobre algunas cuestiones digamos que tengan que ver con con esta cuestión de la metodología de la investigación es cierto que también un trabajo de maestría estás en la mitad del camino no es evidentemente técnico como una especialización ni es producción de conocimiento científico puro como sería una tesis de doctorado así que por ahí suelen surgir este tipo de desajustes pero no por el resto te repito conozco de tu trabajo tu gestión tu compromiso y el afecto que le pones a tu trabajo porque bueno me lo has manifestado personalmente bueno muchas gracias no sé si puedo comenzar a responder las preguntas en realidad bueno sí uno de los puntos que me parece empezaré casi por el final pero me parece que es importante sin duda este giro que hizo la maestría surgió en diferentes momentos también de mi vida lo que hizo que tuviera un impas hace muchos años lo cual me llevó también a perder cierta práctica en cuanto a estas temáticas reconozco que se hizo un giro y se notó entre la primera tesis entregada y la segunda parte pero también me permitió como bien dijo Darío aprender de mucha más sobre la metodología que por ahí no se me fue dada como yo hubiera esperado porque noté que me faltó pero me sirvió también para avanzar en el tema de la tesis doctoral inclusive en sacarme ciertas dudas en cuanto a ese tema así que eso lo valoré al principio reconozco que me enojé un poco conmigo misma por la situación de pasar por esa instancia pero les diría que hoy ya estoy parada del otro punto y agradeciendo que me haya pasado eso en otro punto en cuanto a las preguntas que bien me planteabas Oscar bueno básicamente las preguntas fueron también muy sencillas porque lo que hay que tener en cuenta es que en el 2016 uno se plantea la vigilancia ahora pero en el 2016 y en esto quiero tratar de seguir trabajando hablando en tercera persona la vigilancia no era un trabajo que se venía haciendo a nivel territorial es decir había muy pocos casos caso emblemático el litoral pero había otros casos que realmente no sabían ni que era la confundían con temas de áreas de defensa entonces por eso también las preguntas que se eligieron no eran tan elaboradas como se podrían esperar porque tampoco podían ser respondidas por los actores del sistema básicamente lo que se trató con esas preguntas es conocer qué necesidad tenían también ellos en cuanto a pensar en políticas nuevas o en acciones nuevas de vigilancia a nivel territorial entonces ahí sí por ahí confundí un poco mi rol de generar estas temáticas en el país y el separarme con realizar una tesis en tercera persona por eso también las preguntas pueden ser que los resultados no hayan sido lo que se esperaban en cuanto a disciplina o herramienta que planteó Darío bueno esto tiene que ver mucho con una confusión que yo manejo a diario y yo misma me critico que yo le digo disciplina pero en realidad es una herramienta yo soy gestora tecnológica por lo cual es una práctica de la gestión tecnológica ya la hemos visto se ha trabajado en diferentes aspectos pero la disciplina es la palabra que yo comúnmente utilizo y está mal usada realmente en esto se utilizaron diferentes perspectivas desde este punto desde la gestión sin duda son herramientas o instrumentos que permiten fortalecer también la toma de decisiones dentro de esta gestión entonces bueno un poco el uso de la palabra disciplina es muchas veces una confusión mía pero sí estoy de acuerdo con lo que plantea Darío en cuanto a que son prácticas de gestión en cuanto a que ¿por qué no incluir la prospectiva? la prospectiva en sí aparece en otro aspecto y dentro de la maestría no quería ahondar en esto porque en realidad a nivel mundial la prospectiva tiene como insumos digamos como primera fase a la vigilancia dentro de su metodología no es en realidad al revés que la prospectiva trabaja con la vigilancia sino que es una fase más de su proceso la fase de iniciación el estado del arte por eso tampoco quise ahondar mucho en ese tema porque ahí sí hay que desarrollar explicar un poco más profunda la metodología utilizada y los métodos son muy diferentes a la vigilancia y por eso no quise meterme en ese lugar para enroscarme más y sí ahí hubiera sido más difícil de poder explicar otro punto que me plantearon qué conocimiento qué nuevo conocimiento le puede dar al BINTEC al ministerio en realidad la tesis fue planteada no tanto para el ministerio sino para los actores del sistema porque reconozco que a nivel nacional había poca información sobre estas temáticas poca bibliografía inclusive desarrollada muchas veces no se conocía este caso gubernamental y era un poco más para dar a conocer estos temas al territorio y no tanto ayudar al ministerio o al BINTEC creo que al ministerio o al BINTEC ya le ha ayudado bastante pero qué le podría ayudar al BINTEC y al BINTEC le ayudó creo que el descubrir estas entrevistas y lo que planteaban no solo los expertos nacionales sino también internacionales desde diferentes miradas por ejemplo pensar en que realmente el ministerio brindó un apoyo distinto al que brindan otras instituciones a nivel estatal en el mundo en cuanto a esto a generar un área una de las cosas que siempre se planteó es que cómo vamos a hacer inclusive esto el creador de este programa que fue Antonio Orsiena planteaba cómo vamos a generar un instrumento de financiación si la gente no sabe para qué lo va a usar entonces lo que se decidió es hacer una diferencia con otros organismos del Estado y plantear esto plantear generemos primero las capacidades el Estado se tiene que hacer cargo de eso para luego una vez que esas capacidades existan ahí el ministerio ver si existe la posibilidad de un instrumento o fortalecer con incentivo entonces un poco esta tesis creo que ayuda al BINTEC o al ministerio en plantearse eso bueno hay ciertas necesidades que el territorio está planteando y que el ministerio no está cumpliendo como por ejemplo esto de que todavía no existe realmente un sistema nacional de vigilancia creo que ese podría ser el aporte que le podría dar esa tesis al ministerio de conocer lo que opinan los actores porque en realidad se fue capacitando 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 en estos años pero creo que poco se los escuchó y esto sería interesante que se planteara y creo que llegué a todos los puntos en cuanto al vacío teórico yo planteo el vacío teórico a partir de esto de que yo no encontré ningún caso gubernamental en la bibliografía y he recabado bastante bibliografía durante varios años he hablado inclusive con Pérez Corsa para que él me diera algún conocimiento sobre instituciones gubernamentales o en ciencia y tecnología y realmente no hay ningún caso tangible en la bibliografía entonces un poco ese vacío teórico planteo desde ahí de que no hay un paper una tesis o alguien que plantee bueno hay un caso específico sino que siempre se plantea como que es una ayuda a empresas o una ayuda al gobierno con incentivos y con instrumentos de financiación o con una normativa básicamente sí en la primera etapa yo hablé un poco de la sociedad de la información y conocimiento y creo que lo me mezclé entonces en la segunda fase me dio un poco de miedo ir por ese camino y realmente ese vacío teórico lo pensé desde otra teoría y me metí más en lo que era la gestión tecnológica y este tema que se plantea en los años 80 y me salió un poco de la sociedad de la información aunque obviamente estas temáticas están dentro de la sociedad de la información en conocimiento pero no quise andar porque realmente me asustó un poco inclusive la primera evaluación que hicieron el jurado sobre este tema y no quise embarrarla más entonces me corrí de esa idea creo que con esto haber dado un poco de todas las preguntas que me han hecho no sé si queda alguna más pero esas son mis respuestas de acuerdo Hernán Oscar bien para mí digamos me parece que en el recorrido que vas a hacer hacia tu tesis de doctorado perdón había parado mi cámara está bueno incorporar este marco teórico porque decía información conocimiento si bien son cosas sustancialmente distintas o no depende de donde te pare epistemológicamente verlo está bueno que lo tengas en claro y sea explícito ¿de dónde lo vas a mirar? de acá bueno porque bueno el hecho de generar tantas ecuaciones para ver patentes o para ver publicaciones dentro del programa de vigilia de antenas ¿no es cierto? es algo constitutivo de esta sociedad ¿no? de la información y conocimiento bueno en sí el director de la tesis doctoral lo planteó planteó dentro de las teorías que se van a plantear entrar un poco en este tema todavía estamos en ese proceso de escritura si te puedo aportar algo cuenta conmigo bueno muchas gracias así lo haré por mí no no tengo más preguntas por el respecto bueno buenísimo muchísimas gracias yo quería simplemente agregar algo porque a ver estamos evaluando una tesis de una maestría y me parece que eso es lo que también debemos tener en cuenta y sobre todo de una de una tesis de una de una temática en particular que no se caracteriza los gestores tecnológicos al menos por tener la fortaleza en las cuestiones metodológicas eso está claro y ocurre en esta maestría y ocurre en otras maestrías también por eso cuando uno diseña curricularmente este tipo de propuestas a nivel de carrera de posgrado fundamentalmente tiene en cuenta las competencias y dentro de ellas obviamente lo que espera que los graduados de la misma tengan las mismas para luego desarrollarse digamos a nivel profesional por lo tanto entiendo la necesidad y de hecho todas las contribuciones que han hecho mis colegas apuntan al mejoramiento metodológico sobre todo de la propuesta pero me queda claro el esfuerzo que ha hecho en este caso Nancy como gestora tecnológica por excelencia entre la primera propuesta que hizo y la segunda y no me cabe duda que tiene las competencias que debería tener un graduado de esta maestría o alguna otra maestría de similar temática por lo tanto no, quería solamente resaltar eso y sobre todo también el hecho de que haya tomado la iniciativa de alguna forma hacer una especie de evaluación de un programa de políticas públicas porque tampoco abunda esto y a veces los programas de políticas públicas se ofrecen como propuesta a nivel nacional provincial de la misma forma y después bueno no queda bien bien claro el impacto de los mismos y mucho menos el mejoramiento de ellos entonces también valoro el tema de las recomendaciones y las propuestas que sobre todo se ha hecho desde una persona que ha formado parte de la historia de ese programa por lo tanto en ese sentido es doblemente valorable espero que y ya ahí no nos cabe a nosotros pero como política pública se recojan para el mejoramiento del mismo me parece que desde ese punto de vista es muy muy interesante la propuesta simplemente yo quería ya que Hernán le agregó algunas cosas hacer dos comentarios uno que tiene que ver con el hecho de lo que significa una tesis de maestría a diferencia de una evaluación de una especialización profesional la tesis de maestría alcanza con que vos formules una pregunta bien bien presentada no tiene por qué tener un despliegue ni una solución posible no es un doctorado no estás necesariamente buscando información nueva sino que puedas generar una pregunta un interrogante nuevo que o por lo menos de una manera original que derive de ese trabajo de investigación que te insumió la maestría ese punto es el punto que probablemente digamos más débil tenga la tesis bueno cuál es la pregunta si bien hay un montón de cosas que son realmente interesantes además de tu tremenda competencia sos la chica vigilancia de la argentina no hay duda y eso no está no se discute para nada todo lo contrario y eso es lo que más costó separarse no bueno lo que pasa que es el ego el problema acá es digamos tu pelea con tu propio ego de que como otros van a pensar cosas distintas pero bueno insisto con esta idea de que nosotros tenemos que ayudarte a que seas mejor aún en todo lo que quieras hacer esto tiene que ver con el hecho de bueno la maestría tiene estándares que exigen ciertas cosas porque las tesis de maestría son algo que hay que mostrar a la hora de evaluar los programas de formación que tiene muchas dificultades y muchas debilidades en la maestría CTS no tengo ninguna duda y esto lo tengo que comentar porque he sido director de la maestría con lo cual si bien no he sido director mientras vos tenías que hacer los seminarios de tesis y demás he tenido que ver en todo el proceso no importa y hay cosas que tenemos que mejorar con lo cual que vos te encuentres con una con una falencia formativa o algo por el estilo es una señal para que la maestría aprenda y espero que esta instancia o esta circunstancia lo permita el otro elemento es el hecho de realmente hay una hay un elemento hay una pregunta que me gustaría probablemente fuera de la de la tesis que yo creo que es tu principal aporte este y es vos decís acá lo que no hay es un sistema de vigilancia este tecnológica eso es una una es una pista para para trabajar bueno ok podés tomarlo desde el punto de vista más académico decir bueno cuáles son las razones que hacen que ese sistema no exista ese puede ser tu interés o puede ser tu interés mira la verdad que no sé qué es lo que pasa esto no funciona y yo propongo tales o cuáles caminos tales o cuáles caminos está claro que hay uno que vos este haces de manera experta lo sos que es divulgar es una de las acciones necesarias para que la la vigilancia y la inteligencia estratégica se pueda expandir vos sos una experta difusora de la temática alcanza con eso parece que no entonces hay un montón de preguntas o cuestiones esto no necesariamente lo tenés que resolver ahora porque no era la idea pero es para que no pero me gustaría hacer un aporte a esto si bueno por eso pero lo podés hacer digamos a ver estos interrogantes también son invitaciones a que vos puedas formular algunos eh otras formas de divulgación de tus ideas respecto de lo que es necesario hacer para que esto se pueda lograr entonces eh nada simplemente para decir hay una pertinencia en tu trabajo de investigación o en todo caso en en la decisión tuya de tomar tu propia práctica profesional como un campo de investigación con todos los despelotes que eso genera espero que esto quede grabado si se entiende bien que despelote es muy complicado es complicado es cuestionable pero yo te animo a que sigas en ese en ese camino y que el el enojo que te generó lo puedas digamos con el tiempo con el enojo que te generó toda esta situación toda esta circunstancia lo hemos hablado vos y yo así que este digamos no no tengo no tengo duda que que lo procesás y lo llevas adelante como un motor que que te mejora que al fin de cuenta es lo que va a pasar porque digo si estás acá es porque la tesis de la tesis de la tesis de está aprobada de alguna manera lo que estamos discutiendo es en qué condiciones este con nosotros jurados vamos a tomar la decisión de de cerrar el ciclo entonces me gustaría comentarte sobre estos dos puntos que me parecen importantísimos una que si es verdad que costó mucho el separarme no sé si de la como vos le pusiste la mejor experta nacional no es una persona que decidió tomar su carrera basada en un tema que alguna vez Pérez Forza me enseñó me gustó y me gustó con esto ser un granito de arena para ayudar al país un poquito ayudar a este estado que me parecía que faltaba mucho por hacer y bueno básicamente fui eso si ayudé a que otros le dieran le tomaran gusto y le gustara desarrollar estos temas pero básicamente hay mucho por aprender hay mucho por hacer y básicamente en esta maestría lo que más me costó aparte de que puedo estar de acuerdo en que por ahí no tuve en cuanto a la parte de metodológica un buen acompañamiento eso estoy de acuerdo no tanto del director sino en ese momento por ahí del docente que tenía fui descubriendo temas a medida que me fui pegando con esto de la maestría y el separarme de lo que hoy hago a lo que tengo que contar en una investigación eso me costó muchísimo y lo tuve que asimilar inclusive Gabriela me ayudó mucho también en poder actuar en tercera persona cosa que costó pero básicamente lo que planteé lo del sistema también fue porque no lo planteé como una pregunta porque creo que esa pregunta ese tema de que no existe un sistema de vigilancia nacional lo noté a partir de los aportes de los actores es decir al empezar a ver las entrevistas y notar que había una deficiencia en eso era como un poco entender yo que lo estaba colaborando con este sistema creyendo que existía me daba cuenta que no era así entonces nunca había sido mi pregunta interrogante porque yo estaba segura que estábamos haciendo diferentes acciones para que ese sistema se constituyera básicamente ese sistema no existe por varias razones yo uno de los puntos que puse como recomendación es que no va a existir un sistema mientras que no tengamos recursos ni recursos humanos porque los recursos humanos prefieren estar trabajando en estas disciplinas fuera del ámbito del ministerio por lo que cobran gracias a esto recursos económicos no existen por lo cual el sistema no se va a poder solventar y aparte recursos tecnológicos que es lo que más se critica muchas veces entonces creo que que existe un sistema nacional también va a ser es que el ministerio esté yo o no lo esté va a tener que pensar si realmente quiere tener ese sistema nacional porque los actores sí lo quieren pero mientras que el ministerio no vea esto como una necesidad creo que va a ser muy difícil que exista entonces aunque yo lo hubiera puesto como interrogante creo que no hubiera partido de ahí porque yo creía que sí existía y los actores me abrieron la cabeza diciéndome no, la verdad que falta y mucho y me di cuenta que falta desde evaluar estos recursos que sigo criticando criticándonos internamente y criticando un poco al exterior en que no se entienda que necesitamos otro tipo de recursos para hacer sólido todo lo que venimos haciendo como programa así que básicamente esto me gustaría me gustaba expresarlo fuera de lo que es la maestría obviamente bueno muchísimas gracias Nancy gracias a ustedes por el tiempo por la paciencia Liliana mandas vos perfecto muchas gracias a los tres Nancy Gabriela no sé si antes de pedirles que abandonen el espacio querés decir algo no bueno agradecerle a los jurados igual que hizo Nancy creo que enriqueció mucho todo el trabajo y el esfuerzo que hizo Nancy realmente fue la responsabilidad le dije muchas veces a lo largo de todos estos años que me parecía que hubiera sido mucho mejor convocar a un profesional a un especialista en metodología que no lo soy sin embargo ella bueno hizo todo el esfuerzo en ordenarse en ponerle esta pila que le pone a todo a mí el aprendizaje que me dejó es algo que le digo a veces a los alumnos cuando uno toma una tesis está buenísimo que sea algo que quiera mucho que le ponga mucho amor porque la tesis en un momento después de tantos años a veces uno lo odia y tiene que estar seguro del tema porque lo tiene que motivar un montón eso nunca faltó Nancy esa motivación esa automotivación y eso mismo es lo que le pasó en muchos momentos de esta vida que compartimos juntas de objetivar algunas cosas que ella veía cuando las veía como gestora cuando las veía como investigadora eso por momentos se hacía difícil tomar esa distancia pero yo creo que el haber tenido la primera evaluación el haberla dejado reposar como pasa con todo el haberla retomado en charlas incluso en campana ella vino hasta donde yo vivo para poder reunirse le ayudó a pensar otras cosas y en otras categorías y por supuesto creo que le puede ser de muchísimo valor para el doctorado que le espera una obviamente un desafío mucho más grande y bueno así que agradecerle a Nancy que me haya permitido acompañarle y sobre todo a los jurados que realmente fue una tarea de esas dos, tres páginas de cada uno de ustedes que vinieron subrayarlas escribirlas discutirlas interpretarlas fueron muy buenas instrucciones son muy buenos jurados realmente porque no todo el mundo se toma ese trabajo tan minucioso de querer como dijo Darío un poco ¿no? que este proceso de tesis y esta defensa incluso sea un acto pedagógico que acompaña la formación del haber cursado todas las materias así que bueno hasta acá llegamos y espero que sea todo para bien muchas gracias Gabriela bueno jamás hubiera cambiado a la directora en realidad la que tenía que mejorar era yo porque la directora fue la que me apoyó sobre todo en lo personal cuando los momentos eran bastante complejos así que en eso estoy muy contenta de haberla elegido y que me haya acompañado en todo este proceso porque sé que valió la pena buenísimo Nancy les pido entonces a Nancy y a Gabriela que un ratito nos abandonen que con el botoncito rojo les mandamos un whatsapp cuando estamos en condiciones de que vuelvan para la lectura del dictamen bueno acta número 15 año 2020 en Bernal a los 30 días del mes de junio de 2020 siendo las 10 horas los que suscriben Oscar Alamo Hernán Baccarini y Darío Kottner constituidos en jurado del trabajo final de maestría vigilancia e inteligencia estratégica en el campo de la ciencia la tecnología y la innovación estudio del caso de Argentina en los últimos 10 años dirigido por Gabriela Truppia se reúnen para examinar a la alumna Nancy Verónica Pérez de NI 23.992.164 y luego de la exposición consideran que esta tesis aborda una temática preponderante en la actualidad de los sistemas científicos tecnológicos nacionales y regionales centrando el estudio específicamente en el caso de la República Argentina en los últimos 10 años el análisis de los sistemas de vigilancia e inteligencia estratégica ocuparon este trabajo un lugar destacado en la definición y gestión de las políticas públicas en ciencia y tecnología por lo que consideramos apropiada la perspectiva con la cual se ha propuesto esta aproximación que la tesis integra información relevante para los diseñadores de política y gestores tecnológicos en el sector público y privado en particular por la experiencia de la tesista como partícipe en el despliegue de este tipo de programas que la presentación fue muy clara y la tesista mostró lo suficiente ciencia y solvencia en el desarrollo del tema la tesis ha respondido claramente los interrogantes y comentarios del jurado el jurado estimula a la tesista a seguir trabajando en la línea de investigación considerando las recomendaciones realizadas durante la defensa oral por lo tanto el jurado considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado de magíster en ciencia tecnología y sociedad de la universidad nacional de química el jurado unánimemente decide calificar el trabajo final presentado por nancy verónica pelis como aprobado bueno calificación 8 felicitaciones bueno muchas gracias 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 por el apoyo y bueno si soy largo si soy largo pero bueno bien me alegro me alegro que ya ha sido así nada gracias y te animamos a seguir sí, sí, eso seguiremos y nada que sigas experimentando cosas difundiendo necesitamos un ejército de Nancy Pérez para que esto funcione así que ocupate vos ahora de formar tesistas y gente que tenga ganas de pensar y hacer estas cosas la chica vigilancia la chica vigilancia bueno así que me dé un poquito esto que me dé un impulso para seguir que se hace difícil últimamente bueno nada bueno muchas gracias vestida de azul con una gorra y yo trabajo ahora para el ejército así que estoy perfecta estoy con el uniforme verde verde el uniforme vos conociste la policía vestida de azul ahora que tiene color ahora ya no ahora ya no no pero voy más con el uniforme verde del ejército bueno dale vamos con el uniforme muchas gracias a los tres porque sé que han puesto mucho de ustedes para ayudarme no creo que si me hubiera tocado otro jurado no me hubiera sido tan fácil poder volver a retomar así que no muchas gracias y gracias a las chicas por toda la paciencia con todo este sistema loco que ahora estamos aprendiendo bueno nada yo te agradezco a vos Nancy por todo digamos a los compañeros de jurado que he tenido maravilloso se los agradezco estoy muy feliz de eso obviamente agradezco a las chicas de posgrado que sin ellas esto no sucede así que nada un reconocimiento a las señoritas del posgrado a pesar de los maltratos que recibimos algunos Darío esto recién empieza ahora desde la digital estamos empoderadas ahí expulsamos a los participantes de salas todos vestidas con látigo y esas cosas ya las vi nos preparamos bueno muchas gracias a todos muchas gracias por la buena predisposición felicitaciones Nancy gracias a disfrutar saca la familia a relajar un poco y abrirle las puertas pobre abrí la puerta muchas gracias a todos bueno un beso grande y nos vemos cuando vuelva a Buenos Aires hasta luego a todos la verdad la verdad funcionó como un relojito la persecución que ejercen esa suerte de panóptico que hacen sobre los jugados ese panóptico digital que nos persigue cuando no contestamos a las 24 48 horas eso es por grado eso es por grado para que funcione como está funcionando Nancy en serio te felicito gracias lo que te haga falta si por ahí crees que te puede ser útil en algo contá con nosotros bueno gracias gracias de este jurado con lo cual me he sentido muy cómodo ha sido exactamente eso siempre trabajar en positivo y tratar de sumar para acompañarte que esto sea un logro un peldaño más en tu carrera porque todavía faltan otros falta falta todavía pero allá eso es un montón bueno yo me sumo a a los agradecimientos de todos las felicitaciones a Nancy con la cual bueno estamos trabajando y vamos a seguir trabajando juntos este y realmente debo reconocer por ser de otra universidad que chicas ustedes tienen un muy buen equipo ahí en Quilmes y realmente bueno han sido en ese caso también pioneras en la virtualidad así que se nota también todo esto en la organización de 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 este trabajo así que bueno están en todo caso más adelantados que otras universidades que han hecho de un día para otro el proceso de la virtualidad así que aprovechen y en todo caso compartan experiencia que eso es lo importante dentro del sistema universitario no gracias hermano nosotras la verdad es que estamos con un montón de participantes de distintas universidades y bueno la evolución siempre es esta que Quilmes siempre fue nosotras hoy somos la cara de un equipo que labura para que esto suceda teníamos toda la estructura que necesitábamos para poder darle continuidad a estas instancias y bueno fue nada más implementarlo pero la verdad la verdad es que bueno estamos recómodas con la universidad porque siempre que surge una nueva exigencia tenemos toda la estructura para dar respuesta el equipo de laburo es fuerte está consolidado pero si no tenemos los recursos y bueno y los lineamientos de laburo es muy difícil y bueno estas cosas salen así porque es toda la universidad en su conjunto tirando para el mismo lado así que ahí Darío también desde la gestión todos es un equipo enorme y todos con la misma línea de laburo si están haciendo un buen laburo y bueno yo agradezco también tener la oportunidad otra vez de relacionarme con Darío bueno a Oscar por ahí no nos conocemos tanto pero realmente ha sido también los aportes muy importantes así que a ver como no somos muchos los que estamos en esta temática nos vamos a estar viendo seguido tal vez en forma presencial en algún momento cuando todo esto termine ojalá bueno Nancy bueno gracias vamos chica vigilancia nos vemos que pasen buen día bueno gracias gracias a todos un beso grande y bueno pronto nos vemos y saluda a Gabriela chique también si ahora la voy a llamar pobre bien un beso chau 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 Gracias por ver el video.